¡Ble! 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 ¡Pero qué locura es esta! ¿Vale? ¿Púntate bien? ¡Va para verme! ¡Pero mirá qué mesica es esta habitación! ¡Por Dios! ¡Papá! ¿Quieres ver mágica? ¡A ver! ¡Tarán! ¡Eso no es mágico! ¡Pero ahí te aparece la habitación de una rata! ¡Tarán! ¡Qué lío! ¡Por Dios! ¿Cuándo vas a ordenar esto, Che? ¿Ah? ¿Cuándo vas a ordenar esto? ¡Tarán! ¡Ya, ya, ya! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Gracias!